No contaré las cartas o las dos mías, la mesa está fría No entiendes que solo tiene una noche perdida, mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los grados, sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un lado bajo la manga Porque vivimos bailando estentando, si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio